Música Bueno, muchas gracias Lino Barañado, Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva por recibirnos acá en el Polo Científico Tecnológico y lo primero que me surge es ¿qué características tan particulares tiene para poder haber encajado en dos gobiernos cultural y políticamente tan diferentes como estos dos? A ver, sí Bueno, creo que la característica es ser distinto de ambos yo venía de la ciencia, no tenía participación política de hecho, cuando yo empecé mi gestión en la administración de Néstor Kirchner como presidente de la agencia, yo no había votado a Néstor Kirchner y luego continué mi gestión con Mauricio Macri, a quien tampoco había votado o sea que creo que lo que había de común es que yo no pertenecía a la estructura política ¿Votan blanco? No, no, no Históricamente voté al socialismo porque vengo de una familia socialista y cuando asumí con Cristina dije que mi propuesta era combinar ética socialista con pragmatismo peronista lo cual parece casi un oxymoron ¿Y pudo? Y pude, además di mi primera nota en perfil cosa que después me di cuenta que no estaba permitido o sea que empecé ya... ¿Y le llamaba la atención? No, 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 para algunas cosas sí pero yo siempre... ¿Como cuáles? No, haber ido por ejemplo a una charla de Cipec en algún momento pero dije que mi propuesta era más vale pedir perdón que permiso Tenemos unas imágenes A ver Sí, juro Le dije a Lino Lino, tenés que poner dos condiciones fundamentales La primera, mucha independencia y libertad como la que tuviste durante la gestión mía y la segunda cuestión que también es muy importante tal vez la más importante que se siga destinando la misma cantidad de recursos e inversiones porque, a ver acá estamos en ITEC y el Estado ha destinado entre YPF y ITEC a la planta de coque de atrás y a esto a esto casi 500 millones de pesos porque el nivel de inversión no solamente se da en infraestructura nunca en el CONICET nunca en todo el área científica se habían tenido los becarios los investigadores los científicos el nivel de ingresos que se ha logrado durante ese gobierno 20 kilos menos tenía cuando asumí ¿Y nos sorprendió que no invitara a Macri a asumirse en el gobierno? Sí, sí me sorprendió porque además yo he hecho declaraciones respecto a la preocupación que tenía la comunidad científica en cuanto a lo que iba a ocurrir con ciencia y tecnología sobre todo teniendo en cuenta lo que había pasado en la Ciudad de Buenos Aires ¿Le costó tomar la decisión? A ver cuando vino Marcos Peña acá dije bueno yo ofrezco una transición ordenada cuenten conmigo para todo esto Usted está haciendo la transición casi tenía las cajas ahí de mis cosas ya empezaba a irme y entonces me dijo no, bueno queremos que te quedes que seas vos y me acuerdo que me digo bueno pero complicada la cosa porque yo en ese momento era ministro de la administración digo bueno lo tengo que consultar porque debo esta dada esta situación tengo que éticamente consultarlo y primero me dijo que Mauricio Macri iba a ir él a pedírselo a Cristina después me llamó y dijo no, como vienen las cosas mejor pedírselo vos ¿y ella se sorprendió? no sé se sorprendió porque creo que existía el rumor o sea creo que ya lo había pensado lo había empezado antes y le conté bueno me ofrecen esto ¿qué hago? digo sí, que no me quedo en tiempo no y me dijo lo que está bien quedate defendí lo que hemos hecho eso y pedí que no te pongan gente que tengas el presupuesto y decí que yo te dije y eso fue lo que ocurrió por otra parte debo decir que yo tenía el pase libre yo no era el ministro elegido por Scioli para el otro gobierno iba a ser Daniel Firmus la comunidad científica o parte o buena parte fue como refractaria desde el principio ¿no? al tema de qué iba a pasar con la ciencia y una de las primeras expresiones que hubo fue de un periodista muy conocido lo vemos el ministro que está hiper y estuvo hiper capacitado para el lugar y yo lo celebré y lo celebro hasta el día de hoy dijo que se quería quedar para hacer la garantía de que esto va a que lo que había sucedido antes va a continuar bueno yo le quisiera decir que para que continúe él no tiene que atajar ningún penal ni sentirse como que es el equilibrista del Circus O'Lay del Circus O'Lay no, no es eso para quedarse yo habitualmente no leo pero luchar desde adentro significa denunciar lo que es inaceptable no poner la firma como si se sintiera avergonzado de haber formado parte del gobierno anterior esa no es una manera de luchar desde adentro ni ser garantía de que lo que se estaba haciendo antes se hace ahora no es así por eso también decía él tiene que ser el que se ponga al frente de los reclamos él es el que tiene que hacer algo como para que cuando el otro día Macri se reúne con los rectores le diga esta no es la forma esto no era así y si él no lo puede modificar entonces él tiene que denunciar que esto está pasando y no hacerle cuenta como que nada se modifica nada pasa y viva todo y tiremos globitos amarillos y festejemos no es así Adrián tiene una visión inocente de la política viene su visión matemática y sigo teniendo tremendo afecto creo que ha hecho una tarea increíble respecto a la publicación de la matemática pero no entiende digamos él partió de la base de que yo lo había traicionado porque una vez me acuerdo un domingo me dijo vos no podés seguir en este gobierno como nadie me había ofrecido nada digo bueno lo voy a ver le había dicho a mis hijos que no sigamos en vacaciones y esta decisión se tomó creo que un martes un miércoles y bueno Adrián se sintió traicionado y mis hijos también me dijeron me llama y dice ¿cómo puede ser que me entere por la televisión de que seguí siendo ministro y que no nos vamos a vacaciones? sus hijos más por las vacaciones que por ideología no por ideología también sí no pero volviendo a lo de Filmos me acuerdo que yo de 18 años fui gremialista fui más tiempo gremialista que ministro todavía y al mes de haber sido presidente de la agencia había una situación salarial y yo salí en los medios a decir bueno esto no puede ser y me llama Daniel Filmos y me dice ¿de qué lado estás? ¿vas a ser siendo gremialista o vas a ser funcionario? y eso es un poco la política cuando uno está del lado de la gestión hay cosas que puede decir o las dice en privado pero hay cosas que públicamente no puede decir ¿es el famoso el trillado rótulo periodístico tragar sapos? a veces es eso pero no es parte de una gestión particular digamos siempre por una parte de una gestión tiene que tragarse sapos o sea por ahí está de acuerdo incluso yo decía ya llevo 15 años sin poder criticar al gobierno de turno lo cual para un argentino genera una situación de tensión tremenda es duro porque es nuestro deporte nacional ¿cuáles serían las diferencias fundamentales entre los dos gobiernos? ¿una cuestión de tono? ¿usted habló de discurso? el discurso es una parte yo decía que en el tema del financiamiento de la ciencia en particular Cristina hablaba mucho de la ciencia hubo acciones concretas la creación de misterios fue un hecho histórico Tecnópolis fue un hecho histórico se apoyó ¿el polo científico lo hizo Cristina? a ver yo contaba la pasada cuando al mes de asumir mi primer anuncio iba a ser un plan de infraestructura porque había faltaban 130.000 metros cuadrados de edificios entonces había un estudio del conicente y yo digo bueno voy a presentar esto yo iba para la casa de los adams me llama Cristina y dice no puedes anunciar nada porque no hay presupuesto digo no te preocupes de algún lado va a salir bueno hicimos toda una presentación al BID y conseguimos fondos hicimos esto y todos los 190.000 metros cuadrados entre construcción y adecuación que hicimos pero ¿cuál es la diferencia? que si yo conseguía plata del BID o el Banco Mundial o la Corporación de Fomento entraban acá lo administrabamos nosotros y teníamos libertad de uso porque no había créditos por el gobierno en esa época no había créditos los dólares entraban ahí incluso hemos usado dólares que entraban a otros ministerios y que no los podían usar y tuvimos un periodo de generosidad en ese sentido pero nadie sumaba el gasto o sea nadie contabilizaba cuánto gastábamos como ministerio ahora la diferencia es que además de la restricción hay una meta de gasto público acotada entonces lo que me dijeron cuando empecé no importa donde tengas la plata el gasto está acotado se puede gastar hasta acá y tenemos cuotas que gira hacienda y eso es lo que podemos gastar este lugar fue durante muchas décadas las bodegas y durante muchas décadas más estuvo abandonado no pasaba había una construcción que era atractiva pero no pasaba nada ¿se hizo en tiempo récord? sí lo hicimos digo todas las obras las hicimos nosotros nosotros ¿qué quiere decir? el propio ministerio en el ministerio no tuvimos plata de planificación que se ocupó de infraestructura universitaria todas las obras las hizo o el CONICET o nosotros las administramos en forma muy rigurosa digamos contaba que los investigadores que iban a hacerse cargo de acá del instituto venían los fines de semana a controlar que todo avanzara que el cable estuviera donde estaba y no tienen digamos como ha pasado y como se está revisando la obra pública del gobierno pasado ninguna causa denuncia no, no, no de los millones de dólares que hemos ejecutado no tenemos una sola denuncia de ninguna irregularidad digamos veamos otra vida bien versiones periodísticas que usted me va a admitir o no el ministerio va a ser de grado secretaria ¿existe esa posibilidad? no, el presidente lo desmitió categóricamente no, no no hay ninguna chance de que eso ocurra ¿qué pasa? es la famosa cláusula TUSAM puede fallar sí, bueno digamos eso era así en ese momento había sido mentido pero bueno hubo una decisión política reestructurar el ministerio hacerlo más piramidal digamos la estructura de ¿qué cambia entre dejar de ser ministerio y ser secretario ahora? la práctica no cambia cambia su sueldo por ejemplo cambio mi sueldo es un 4% menor pero ¿ve menos al presidente? sí lo veo menos en las reuniones de gabinete pero digo ayer lo vi lo vemos en las reuniones específicas para algunos temas y bueno estamos integrados en el ministerio de educación y cultura tanto con Alejandro Finocchiaro como con Averuto tenemos una muy buena relación nos conocemos ya desde hace un tiempo o sea que en la práctica no no esperamos que haya que haya cambios el presupuesto ya había sido fijado para el área previamente y bueno estamos resolviendo algunos temas administrativos de delegación de funciones y demás en un periodo de decisión sí implicó digamos en lo personal una situación no grata porque digamos haber pasado al ministerio no solo para el país para la región ¿se siente como una declaración? es un cambio de jerarquía ¿a nivel mundial cómo es? bueno cuando cuando Argentina decidió tener un ministerio fue celebrado por toda la región yo doy reportajes a las dos revistas más importantes 2007 estamos hablando 2007 diciembre 2007 porque lo veían como un avance en cuanto a a esta concepción de que la tecnología no solamente sirve para la educación y la cultura sino para el desarrollo económico y social del país que esa es la importancia que pretendíamos y seguimos pretendiendo para este ministerio sería la parte de innovación productiva eso ya lo tenían en el ministerio de Argentina incluso la secretaría anterior tenía esta denominación y eso es un concepto importante porque es demostrar que el trabajo del futuro va a depender del desarrollo científico tecnológico ¿no? entonces y que la competitividad de las empresas también dependen de la innovación de la capacidad de incorporar nuevas tecnologías y si no diversificamos la matriz productiva del país si no incorporamos valor agregado nunca vamos a aumentar el producto bruto per cápita y nunca vamos a lograr una distribución más equitativa del ingreso que es también la consecuencia de esta economía basada en el conocimiento como decido para mí es lo más importante es que los países que basan su economía en el conocimiento tienen mejor índice de Gini tienen mejor menor diferencia entre el que más gana y el que menos gana entonces es un objetivo político no es simplemente defender a los investigadores que lo que se piensa que uno está acá para que los investigadores tengan lo que necesitan no como decía Marcelino Selegido no hay que apoyar a los investigadores sino apoyarse en los investigadores para lograr el desarrollo del país y eso es un poco mi función actual ya defendía a los investigadores durante mucho tiempo ahora me toca demostrar usted mismo es un investigador yo soy investigador sigo teniendo laboratorio sigo dando clases no he perdido el contacto con la actividad científica así que y lo cual es bueno porque al tener un laboratorio sé tengo el sensor remoto de qué es lo que está pasando sé que las condiciones no son óptimas y por eso tratamos de corregir lo que se puede pero digo ha cambiado el contexto económico de una forma dramática la situación antes y después es muy distinta entonces hay que poner la situación de la ciencia en el contexto de lo que estamos viviendo que es serio pero yo confío en que es transitorio una periodista muy prestigiosa del diario La Nación Laura Serra que cubre generalmente las actividades del Congreso tiene una pregunta para hacerlo a ver usted había dicho que cuando se reestructuró el gabinete de Mauricio Macri y se achicó el número de ministerios usted había dicho que iba a permanecer en su cargo atento a que bueno iba a mantener el presupuesto y la infraestructura del área hasta tanto pase este periodo de transición la pregunta es teniendo en cuenta esta reducción esta poda del presupuesto para la Secretaría de su cargo si va a continuar justamente en funciones Bueno como dije antes el cambio de dependencia no implicó cambio de presupuesto el presupuesto estaba fijado antes o sea no estuvo asociado esta concentración de áreas no implicó cambios de presupuesto pero bueno para nosotros el presupuesto de alguna manera está ligado ahora también al acuerdo del Fondo Monetario que hay que hacer una restricción muy grande pero el presupuesto no tiene que ver con que seamos secretarios específicamente ya estaba definido de antes ahora se ha otorgado un incremento adicional al que se había previsto y todos los años hemos tenido incrementos presupuestarios más allá de lo que se establece cuando se sanciona el presupuesto siempre ha habido ajustes si uno compara lo que se votó en las anteriores administraciones también era mucho menor que lo que terminamos ejecutando todos los años terminamos ejecutando más más con la inflación más con la inflación porque siempre es una atribución de jefatura galinete bueno compensar asimetrías hay ministerios que tienen necesidad más acociente otros que no y eso se va compensando y la evaluación la agrega además un área donde muchos factores están dolarizados eso nos afecta particularmente gran parte de los insumos los investigadores los pasajes al exterior tenemos una actividad muy importante de cooperación internacional que exige que los investigadores viajen eso está dolarizado y por lo tanto no es absorbible en lo inmediato digo se va compensando con el tiempo no es la primera vez que tenemos una devaluación pero los presupuestos son bastante inelásticos en ese sentido no podemos hacer inmediatamente una corrección si lo hacíamos cuando teníamos este financiamiento del bid y demás porque estaba en dólares y bueno compensábamos y en tiempo más o menos corto podíamos hacerlo el banco mundial históricamente tuvo una posición contraria a la gratuidad de la enseñanza universitaria nosotros logramos que les pagamos becas a los estudiantes universitarios de computación por ejemplo no solo que fuera gratis financiarlos para que puedan terminar la carrera porque es una carrera crítica para el país financiamos carreras de gerentes tecnológicos porque es un eslabón que nos falta en esta cadena de creación de conocimiento a creación de riqueza digamos de actividad económica realmente hicimos cosas muy importantes no solo porque había que hacerlas sino porque era una exigencia para poder obtener financiamiento incluso para la investigación básica nunca se puede obtener fondos solamente para hacer investigación básica porque los organismos internacionales consideran que es resorte del Estado sin embargo cuando decidimos pasar la investigación básica a fondos del tesoro nos quedamos cortos tuvimos que volver porque el tesoro siempre nos limitó los fondos no es que hubo aportes generosos del Estado a través de lo que llamaba fuente 11 a el financiamiento siempre tuvimos que recurrir al financiamiento externo la principal periodista científica de salud que también trabaja en la nación Nora Bar tiene otra pero me imagino según análisis de distintos investigadores el ex ministerio de ciencia y tecnología actual secretaría va a contar el próximo año con un presupuesto que a valores constantes sería más o menos la mitad o menos del que tenía en 2015 ¿cómo piensa el doctor Barañao enfrentar los costos de los programas subsidios electrónicas y otros compromisos? que tiene la secretaría bueno empezamos a enfrentarnos como siempre cuando yo entré acá en el 2003 como presidente de la agencia no tenía idea de la administración siempre cuento que durante tres meses tomé mate y escuché pero me recibieron diciendo no tenemos plata no podemos pagar los subsidios hay que pedir un préstamo al vida hay que renovarlo siempre fue una sensación angustiante y siempre la fuimos resolviendo ahora obviamente tenemos que encarar ese tema de la evaluación estamos negociando con los organismos internacionales tenemos el tema de la biblioteca electrónica que es un gasto millonario en dólares para garantizar que los investigadores tengan acceso a la bibliografía todo eso lo vamos negociando lo vamos porrateando y veremos de que no se afecte la actividad científica obviamente el monto de los subsidios se redujo en términos de poder adquisitivo los salarios siguen la evolución del salario de administración pública digamos no hay un privilegio para el sector de investigación nunca lo hubo nunca ganaron muy bien los investigadores argentinos respecto incluso de los países de la región es una asignatura pendiente usted le dijo hace poco en el contexto del coloquio de hoy día en Mar del Plata a María Jastré Blas que era otra periodista de la nación que si no estuviera usted quizás sería peor amplíame ese concepto a ver pienso que sería peor hay algunos indicios hace unos meses cuando teníamos reuniones de seguimiento con Mario Quintana a veces iba o a veces no iba y la pasada fui me dice ah me hiciste vos entonces me va a salir más cara esta reunión porque digamos por toda la trayectoria y demás y el conocimiento que no tiene del tema puede argumentar y conseguir mayor financiamiento la otra cosa es que bueno yo no estoy atornillado al sillón yo tengo una vida más allá de la función pública y entonces bueno y no pertenezco a la estructura política no tengo una ambición política entonces puedo negociar de otra manera y creo que digo hemos conseguido hacer cosas o mantener cosas que hubiera estado de riesgo si yo no estuviera al menos esa es mi visión digamos que no es lo óptimo que no es lo que uno hubiera querido conseguir es cierto pero también es cierto que evidentemente el contexto económico las condiciones de contorno son muy distintas y mucho más rigurosas y se banca la protesta me la banco por una cuestión de coherencia a ver cuando yo llegué de vuelta a la Argentina en el año 84 y la semana estaba militando en la en una proto-sociación del CONICET y en el año 85 fue elegido primer presidente en la asociación del personal del CONICET yo me he peleado con todas las autoridades de ciencia y tecnología sí, sí Alberto ahí hace un poco la alusión a la pregunta que le hicieron el aborto a él no, a ver no solo me la banco la comprendo porque yo he hecho lo mismo yo he hecho piquetes en el cortado de la calle Córdoba me acuerdo que teniendo 31 años le dije Salvosky me dice bueno si no podemos aumentar el presupuesto ¿qué querés que haga? y que renuncie y Sara Rieti que era su colaborador me lo he recordado siempre y por esas cosas de la vida bueno terminé siendo muy amigo no amigo pero conocía a Salvosky y ahora soy presidente de la Fundación Salvosky también publiqué una solicitada que en ese momento provocó el cambio de autoridades cuando estaba el licenciado Caputo y Andrés Carrasco en el CONICET yo he hecho cosas peores entonces no me no me afecta y cada uno tiene que defender su rol esto es como una obra de teatro y lo tomo como tal los investigadores tienen que defender el área porque si no sería muy difícil para mí defender un presupuesto si todo el mundo está contento y no hay ningún indicio de gravedad o sea que en algún punto la protesta sirve para empujar digamos y lograr más cosas y es lo que yo pensaba cuando estaba del otro lado yo pensaba que no estaba apuntando simplemente a destituir a un funcionario o a criticar al gobierno quería aumentar el presupuesto y mejorar las condiciones para que la ciencia sirviese para el desarrollo del país acá vemos una protesta ahora científicos rechazan el severo recorte por supuesto al consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas por el cual quedarán fuera de la carrera becarios que ya habían aprobado su ingreso entonces tenemos falta de nuevos investigadores que apuntalarían esos equipos tenemos menos beca y lo peor de todo tenemos menos presupuesto para los proyectos de investigación menos plata para equipamiento todo esto repercute negativamente en aquellos que han vuelto y que hoy en día muchos estarán pensando que tomaron una mala decisión y se querrán ir el gobierno se vea comprometido en el año 2018 a matricular a 900 personas en la carrera de investigación del CONICET un tema que le ponen a veces Roberto Salvareza que yo convoqué para ser presidente del CONICET y sigo pensando que fue en su momento una muy buena decisión y cumple su rol digamos si ahora es diputado defiende el tema hay que ver que nunca hubo despidos en el CONICET los becarios entran por una selección que tiene primero una evaluación externa gente ajena al CONICET que dice bueno estaría en condiciones de entrar o no con eso se establece un orden de mérito y se toma al tercio superior históricamente fue así hubo épocas en que se tomó más gente porque había presupuesto entonces bueno se aprovechaba para que entrara ¿cuántos becarios hay ahora? ahora hay unos 12.000 becarios hay 10.000 investigadores y unos 12.000 13.000 depende de la categoría y demás becarios es alguien que se le paga para una formación de posgrado es una inversión considerable que hace la sociedad ¿cuánto tiempo dura? dura unos 5 años ese periodo en que tienen que hacer una tesis ese periodo en que un investigador aprende a ser tal es decir alguien que puede obtener procesar y aplicar información ¿y tiene compromiso de aplicarla en el país? tiene compromiso de aplicarla en el país porque es un compromiso ético digamos el becario puede doctorarse e irse pero digo hay una deuda ética todos nos hemos formado aquí hemos sido pagados en el exterior yo me podría haber quedado afuera pero consideraba que tenía que devolver algo de lo que recibí una carrera universitaria afuera puede costar hasta 200 mil dólares y ese es el capital intelectual que uno recibe del estado tiene una deuda el gobierno anterior hacía mucha bandera no sé si real o ficticia de que los científicos volvían ¿fue así? fue así porque implementamos un plan organizado consensuado con universidades para traerlos antes el investigador tenía que volver ver si alguien lo aceptaba esperar un año a que le consiguieran un cargo lo que hicimos es un programa que se llama Raíces en que le damos plata a la universidad para que contrate al investigador o sea que viene con un contrato le pagamos los gastos de traslado y eso hizo que muchos investigadores volvieran recuperamos unos 1300 investigadores que eran los que estaban en condiciones de volver ahora los que vuelven son los que hacen un postdoctorado y luego reingresan ¿ficticio o real que con este gobierno se van? hasta ahora no se ha ido nadie digamos lo que estamos tratando de hacer es que recuperar algo que sí era útil que era unas becas externas lo que está ocurriendo es que los investigadores se están quedando terminan su tesis y se quedan en el mismo laboratorio donde hicieron la tesis y eso no es bueno para la ciencia implica una cierta endogamia lo deseable es que la persona haga un doctorado del país haga una experiencia externa que tome el estado del arte y vuelva a trabajar en el país existen becas externas los institutos organismos toman a los argentinos porque tienen muy buenas calificaciones y tenemos la posibilidad de reinsertarlos pero también queremos tener becas más dirigidas para mandarlos a lugares en los que nos interesa que se formen los investigadores en áreas de vacancia por ejemplo o sea que no sea tan no esté tan librado a la iniciativa del propio investigador sino que el estado tiene que decidir bueno hacia dónde quiere orientar la investigación y en qué áreas tiene que hacer un esfuerzo particular Lino y hay quienes quieren que la ciencia esté peor simplemente para que se cumpla bueno la profecía autocumplida ¿no? en alguna forma sí digamos hay gente que prioriza lo ideológico por sobre lo pragmático o sea hay investigadores que tienen fuentes de financiamiento externo y que bueno que les gustaría que yo me vaya para comprobar que realmente esto fue un fracaso la política de la tecnología otros investigadores que viven de los subsidios que necesitan seguir haciendo investigación que quieren que yo me quede para porque de una forma ven que yo he garantizado en la medida de lo posible el funcionamiento del sistema y saben que además tienen acceso directo a mí porque yo recibo pedidos individuales en la academia investigadora y me ocupo de esa gestión y esas son mayorías por ahora pero pero sí hay un conflicto entre una visión de la política en desacuerdo con la gestión del actual gobierno y el tema particular de la ciencia y tecnología yo no comparto eso yo creo que acá hay un bien a defender que es el sistema científico tecnológico nacional es como si a uno le encargaran administrar una central nuclear y tuviese la responsabilidad de administrarla y que porque el cambio de gobierno la deja y con el riesgo de que explote o que se desactive un colega suyo secretario de cultura Pablo Abeluto tiene algo para decir a ver uno es en ese sentido un compañero de equipo de lujo al que he aprendido a admirar al que que está maneja con mucha fineza el humor y la ironía que sabe muchísimo de su trabajo y que es de una enorme generosidad a la hora de compartir ideas discutir con total libertad plantear acuerdos o discrepancias en ese sentido creo que todos los argentinos independientemente de nuestro signo partidario de nuestras posiciones políticas de nuestra visión ideológica tenemos un deberíamos tener una enorme gratitud hacia él porque de vuelta nos mostró que el país está por adelante que el futuro está por adelante y que el futuro lo hacemos todos los que piensan como nosotros los que no piensan como nosotros así que de alguna manera gracias Lino gracias por esta amistad que hemos construido a lo largo de estos años de trabajo común compartiendo el equipo del presidente y gracias por estar ahí al frente de una política que va a trascender a los gobiernos estoy completamente seguro de eso y va a traer desarrollo y prosperidad para todos los argentinos bueno es gratificante esto es algo que tiene esta administración esta relación más personal y de de crecimiento era algo que no no era tan frecuente previamente era una relación mucho más radial con la presidenta y ahora tenemos mucha mayor interacción así a nivel de los ministros secretarios y se ha podido hacer cosas de otra envergadura ¿pasaba antes que se enteraban cuando la presidenta convocaba y llenaba los distintos salarios en la casa de gobierno acciones de gobierno siendo ministros que se enteraban ahí? si pasaba ahora esas reuniones de casa de gobierno eran muy útiles la gente pensaba que bueno simplemente de propaganda pero a mí me servía muchísimo porque era el momento que hablaba con todos los demás en la fila se encontraban ahí era perfecto me acuerdo cuando iniciamos el programa Pampa Azul que había que tener la firma de 7 ministros y nadie quería firmar primero entonces estamos trabados en eso entonces me fui con 7 expedientes me senté en la mesita de la antesala del salón de la mujer argentina y los llamé uno por uno y veían que firmaban y ahí pudimos hacerlo nos hubiera llevado meses circular por todos los ministerios y hacer eso así que digamos había que hacer uso de la oportunidad pero ahora dice que hay más reuniones informales sí personales teléfonos mail hay más circulación de la información digo ahora me comunico con Whatsapp antes no existía bueno claro tampoco existía tampoco existía pero es más común y está fomentado digamos esa circulación está fomentado sí hay un énfasis en el trabajo en equipo y no es solamente discursivo lo estamos haciendo y realmente hay muchos ministros con los que tengo una gran afinidad y es un placer a veces discutir incluso intercambiar ideas no siempre estamos estamos de acuerdo y eso es lo bueno Lino ¿tuvo clara su vocación desde chico? a ver después de haber pasado mi adolescencia mi etapa puberal leyendo Julio Verne quería ser investigador porque el bueno de las novelas es ser investigador o sea Julio Verne le abrió una puerta después fue Pasteur el ejemplo de esta ciencia aplicada ciencia básica inspirada en el uso el hecho de ayudar a otros a través de algo que es placentero en sí mismo o sea que el investigador no solo tiene la satisfacción de resolver un problema que satisface al intelecto sino que además tiene la satisfacción adicional de ayudar a otro eso es el enfoque de la ciencia que me gustó ¿y cuál es la fascinación que encuentra quien abraza la carrera de la química? que para los que nos llevamos esa materia en el secundario nos es un poco inexplicable bueno yo tenía un padrino que era químico que era una persona que me funcionaba mucha vida pero tenía 12 tíos o sea que tenía una variedad desde un químico un agrónomo hasta un tío político que era colla y era brujo y tomé un poco de todos y me interesaba química por eso por la posibilidad de trabajar manualmente siempre me interesó hacer cosas con las manos y quizás hay una parte lúdica del químico de al principio los experimentos ¿no? sí, sí, sí no y además yo siempre dije y esto puede ser tomado con el humor correspondiente que la química es una muy buena escuela para la política porque enseña a uno a lidiar con sustancias potencialmente nocivas con fines útiles y hasta explosivas y explosivas digamos digo no existe esa visión maniqueísta de la química uno dice el ácido seanídrico es malo bueno es malo si uno lo inhala y se muere pero sirve para sintetizar un medicamento que le salva la vida a otro no existe el concepto de bueno o malo intrínsecamente sino que las cosas dependen para qué uno las quiere usar y con qué cuidado uno las manipula y me parece que en política hay que hay que ser capaz de eso que decía Borges de entender las razones del otro no querer convencer sino entender por qué el otro piensa como piensa pero digo yo no tenía lo que nunca pensé que me iba a dedicar a la política yo me acuerdo que mi tío este brujo me decía que yo pensaba que iba a ser químico y iba a estar encerrado en un laboratorio y cuando yo tenía 8 años me decían yo veo que vos tenés que hablar en público tenés que estudiar oratoria porque vas a tener que hablar y yo no ¿qué hacía su tío brujo? era vendedor de brujo porque la calle me contaba esas cosas de ancestrales y bueno vendía condimentos para una tía era el esposo de una tía mía que era maestra pero lo recuerdo por eso porque tenía yo tenía toda la visión le influyó le influyó que hubo una polémica que se hizo acá vino una una bióloga creo un biólogo sí otro chamán y ahí las ciencias yo tengo a ver ciencias exactas se puso un poco repudido el tema eso es un experimento que hago porque lo que me preocupa es que hay una cierta ortodoxia en el pensamiento digamos y no se tiene en cuenta los hechos que evaden el conocimiento establecido toda la ciencia ha avanzado a partir de observaciones que escapan la normalidad pero uno dice paranormal o sea que está fuera de la curva y ya genera una reacción pero si no fuera esa curiosidad por lo paranormal Galvani nunca le hubiera llamado atención que las patas de rana colgadas en un alambre se contraían en los días de tormenta y eso permitió entender posteriormente los fenómenos eléctricos en los seres vivos ¿no? y un poco esto que decir y hay como una especie de moral conservadora de científico rígido digo hay hay una una frase de una física famosa que dice el obstáculo para el avance de la ciencia no es la ignorancia sino la ilusión de conocimiento al revés es al revés la humanidad siempre creyó que ya tenía todo cocinado que sabía todo y sistemáticamente se mostró que no entendíamos nada ¿no? no solo desde Einstein de Planck y demás la realidad no es lo que parece nuestro cerebro no está preparado tal vez para para comprender la realidad había otro biólogo Haldein que decía que el universo no solo es más complejo de lo que imaginamos sino más complejo de lo que nos podemos imaginar digo no hay razón para pensar que el cerebro puede entender el funcionamiento del universo tenemos que estar abiertos a observar ¿y todos los caminos son válidos? no justamente esta diferencia lo que hay que mantener es el método científico analizar con método la realidad no aceptar influencias extrañas digamos todo tiene que ser comprobable porque la ciencia ha demostrado que es el mejor método para comprender la realidad pero digo el New Age y el Chamanes que el método científico cuenta no, no, no no estamos bueno pero justamente lo que se trataba este taller era de experiencias antropológicas además sobre determinados tipos de fenómenos psicológicos que tienen una base científica digamos hay estudios de meditación validados que muestran que a través de la concentración cambian las sombras cerebrales y hay algunos fenómenos neuroendócrinos que pueden que son perfectamente verificables digamos no estamos abjurando el método científico sino que estamos viendo qué cosas no entendemos todavía si hay algo que aparezca que no encaja en la realidad yo siempre tuve la fantasía del Truman Show inverso Truman Show era toda una construcción y que el único que no entendía nada que no sabía que era falso era el protagonista siempre tuve la fantasía de ser al revés de ser el único que se da cuenta de que todo es un gran escenario y que hemos vivido equivocados es una posición bastante hereje y más incomprensible siendo yo el ministro de ciencia pero yo creo que la ciencia ha avanzado precisamente por aquellos que se animaron a pensar las cosas distintas como decía Isaac Asimov los momentos clave en la ciencia no son los eureka dice ah entendí esto sino los das funny que curioso ¿por qué es esto? ¿por qué esto es así? ahí es donde empieza a cuestionar el dogma o el cuerpo o la armación conceptual y pensar las cosas de otra manera ¿no? es decir en mecánica cuántica cuando un electrón pasa por dos lugares al mismo tiempo es raro ¿no? es curioso y tenemos que repensar nuestra visión del mundo y justamente en la mecánica cuántica nos lleva a pensar que no hay una realidad totalmente independiente del observador lo cual es un desafío tremendo a nuestra visión cotidiana del mundo y esas son las cosas que me apasionan tenemos un hecho histórico ligado de alguna manera con la ciencia o con lo que estamos hablando o entre comillas o sin comillas lo vemos y lo charlamos había un proyecto del peronismo de que la Argentina fabricara una bomba atómica sabemos que fue una gran estafa que hizo un ingeniero alemán que le vendió esta supuesta bomba atómica que estaba haciendo en el lago de Nahuel Huapí visitamos el primer reactor y entramos aquí en contacto directo con la realidad científica que ha impresionado al mundo una isla misteriosa un secreto de estado y un sabio que no era un sabio sino un loco todo eso fue el proyecto Huemun Richter la bomba atómica argentina yo la vez pasada justamente el peronismo otra vez en los años 50 yo le he dicho otra cosa no sea del caso de Richter que no era alemán sino austríaco sino que me corrigieron la vez pasada en mediados del siglo XX que alguien apostara como después ocurrió a desarrollar la energía nuclear del país era totalmente impensable era un país que exportaba granos y carne enlatada generó una utopía bueno vamos a hacer energía nuclear vamos a dedicarnos a esto se creó el Instituto Balseiro luego la Comisión de Energía Atómica y eso se mantuvo en el tiempo independientemente de cambios muy drásticos en los gobiernos y por eso hoy podemos ser exportadores de reactores nucleares o haber puesto ese satélite en órbita me parece importante el valor de las utopías yo decía que en la mesa esta que se está gestando el plan de Argentina 2030 tenemos que tener una sana combinación entre utopías y sensatez tenemos que tener metas utópicas porque eso es lo que nos fracciona hacia el futuro o sea una cosa que nace siendo ridícula o absurda que por ahí por eso pero es el hecho de decir bueno a ver está esto además vuelvo a lo anterior era algo totalmente fuera de lo normal o sea ¿quién se le va a ocurrir que Argentina puede hacer algo con más era fusión nuclear era todavía algo que no se han logrado hacer ahora pero me parece que el apostar a hechos utópicos es importante porque eso es lo que entusiasma a la gente y le permite superar crisis ¿no? entonces tenemos que decir que más allá de que vamos a tener una economía regular seguridad educación digo si todo sale bien lo que se está diciendo vamos a terminar siendo Suiza el problema es que los argentinos no queremos en Suiza queremos ganar mundiales queremos hacer las cosas por fuera si es posible tenemos esa capacidad de pensar las cosas distintas somos bastante iconoclastas además y eso eso que puede ser un defecto en una economía globalizada puede ser una virtud ¿seríamos como talentosos pero sin método? sí no nos gustan los métodos no nos gusta leer los manuales pero pero yo creo que si logramos controlar esta tendencia al caos y a la puja y a la crisis constante tenemos un potencial yo creo que cuando uno compara con Europa que es un país que se está un continente que se está envejeciendo donde uno no ve entusiasmo a los jóvenes me decía un extranjero no sé si era francés alguien que vino para acá y recorría Buenos Aires y decía ¿sabes que me llama atención? que los jóvenes se ríen y después uno va a Europa y mira y es verdad no ve ese sentido de diversión de alegría aún en una situación que no es para nada grata ¿no? entonces yo creo que si logramos hacer uso de esta creatividad que tenemos los argentinos que nos permite estos logros así puntuales y logramos darle una estructura mayor podemos salir delante pero además me preocupa otra cosa porque está muy lindo tener un satélite relaciones nucleares biotecnología pero hay un 30% de la población que no tiene trabajo y no tiene una salida y este otro componente que para mí es clave que no está en nuestro título porque sería muy largo que es innovación inclusiva que no es lo que entiende la OCDE que es abrir el campo de innovación para que cualquier emprendedor pueda hacer su negocio no es que el Estado activamente tiene que desarrollar tecnologías para generar oportunidades laborales para gente que no no va a acceder a una mejor educación que no quiere irse de su provincia que a lo mejor sabe cultivar espárragos hoy la tecnología nos permite hacer que alguien que quiere cultivar espárragos en Catamarca pueda exportarlos al mundo y tener un ingreso más que decente y está ocurriendo no es un ejemplo casual con los buenos chicos de Catamarca que están exportando a Estados Unidos vía Holanda orgánicos certificados y estamos trabajando en eso haciendo un plan para desarrollar regionalmente eso porque es deber de Estado llevar las tecnologías tenemos en el norte en La Puna poblaciones que la última vez que recibieron una tecnología fue de los incas y viven en el mismo país que nosotros que saben cómo cultivar en andenes que todavía están y son las mismas variedades de papa y de choclo que seleccionaron los incas y nunca más recibieron nada hoy les podemos dar a través de la tecnología acceso a una plataforma de comercio electrónico para que vendan productos con identidad de origen con todo este acervo cultural y que tengan un ingreso adecuado gracias a este nuevo fenómeno que hay que ser de lujo responsable hay gente capaz de pagar más con tal de tener paz de conciencia y decir yo ayudé a esta población y quiero que haya comercio justo en la etiqueta quiero que el alimento no tenga ningún compuesto extraño tenemos una oportunidad ahí porque si no pensamos la ciencia solamente como el gran logro individual algo que que otorga prestigio a un grupo de investigadores si no nos llevamos a la práctica y en particular si no nos llevamos a mejorar la calidad de vida de la gente que nunca recibió nada no estamos cumpliendo nuestra función un investigador de CONICET el doctor Ponce tiene una pregunta para cesar ¿qué cree que falta todavía en la Argentina para poder lograr que todos los productos desarrollados en el país puedan llegar y que tienen un fin tanto social como una aplicación tecnológica de avanzada puedan llegar a ser aplicados en el mercado y cuál es el vínculo que cree que falta hacer entre lo que es el CONICET la ciencia básica y las industrias ese me parece que es el núcleo básico del problema ese es el punto hemos invertido mucho en investigación básica tenemos una gran cantidad de conocimiento algo que no se sabe que pedí que me calcularan en función del PBI cuánto invierte el Estado argentino en ciencia básica comparado con otros Estados de la OCDE y me sorprendió el resultado porque estamos segundos después de Corea obviamente las magnitudes son muy distintas pero hemos invertido fundamentalmente en ciencia básica CONICET el financiamiento de la agencia está dirigido a esto muchos desarrollos de avanzada pero que no llegan a esa etapa de transición de investigación aplicada y producto en el mercado ahí es donde tenemos el eslabón más débil por eso es importante esto fortalecer el INTI fortalecer el INTA y además crear empresas de base tecnológica y es un fenómeno que está ocurriendo que me satisface porque desde el año 2002 que creé la incubadora de empresas en la facultad ciencias exactas vengo esperando que eso ocurra es que hay jóvenes profesionales que no solo quieren publicar muy buenos trabajos sino quieren ver que lo que descubrieron se aplica en la práctica que sirve para desarrollar un fármaco o mejorar una variedad vegetal que ayuda a otros esto es un fenómeno novedoso porque está cambiando las generaciones si no tenemos toda esa cadena armada la inversión no es tal porque si no el rédito es gasto entonces tenemos que mostrar que esto que hemos hecho durante más de una década de invertir en investigación básica de alguna manera está llegando a generar empleo generar productos preferentemente que podamos exportar y por lo tanto mejorar nuestra balanza comercial estamos trabajando por ejemplo en el proyecto de Gabriel Rabinovich que tiene una cantidad de moléculas que sirven para tratamiento del cáncer enfermedades autoinmunes y demás para tratar de crear una empresa en el país que las produzca y que dé empleo y que además la gente el ciudadano pueda comprar eso más barato que en el exterior y tenemos casos concretos se acaba de aprobar en Inglaterra el primer producto para la pérdida del cabello esto es una referencia personal ya es un poco tarde es un poco tarde pero que es una compañía inglesa que hace el diagnóstico genético sobre la propensión a perder el cabello y un producto nacional a base de Jarilla que desarrolló un investigador del Conicet que permite con resultados clínicamente comprobados mejorar la recuperación del cabello y funciona y se está vendiendo en Inglaterra y vinieron de Bélgica es decir como Inglaterra se va a ir la Unión Europea queremos nosotros representar este producto para el resto de Europa y esta persona ahora en Inglaterra quiere poner sucursales en los aeropuertos para vender este producto y comparativamente no es a ver es una tecnología original pero muestra que tenemos tremendo potencial si logramos armar ese vínculo si logramos contra el socio si logramos hacer un producto de forma sistemática con todos los controles de calidad y eso genera empleo en el país y es una empresa nacional que invirtió a riesgo porque para ese desarrollo lo hizo sin aporte del Estado inclusive en las primeras etapas me parece que por ahí tenemos que avanzar en lograr y convertir el conocimiento en riqueza es decir hacer que esa inversión que hacemos generando innovaciones o generando invenciones perdón se convierte en innovaciones que son las que llegan al mercado Otra pregunta en este caso del doctor Gustavo Yuciano que es el presidente de la Sociedad Argentina de Microbiología Estamos afrontando grandes dificultades en nuestro país y obviamente no escapamos a esto por eso quisiera preguntar al doctor Barañado desde el lado de las sociedades científicas cuál es su visión respecto al apoyo a entidades civiles que colaboran con el desarrollo profesional y técnico de nuestro país si se seguirá apoyando a las reuniones científicas y propiciando los subsidios que los consideramos realmente fundamentales porque nos permiten favorecer el desarrollo del conocimiento y la capacitación profesional pero también nos permiten otorgar becas a jóvenes profesionales jóvenes científicos e invitar especialistas del exterior para compartir conocimientos y por último cómo el ministerio puede colaborar con el sostenimiento y la difusión de las revistas científicas nacionales porque muchas de ellas como la nuestra están haciendo visibilizar a nuestro país frente a la comunidad científica internacional Bueno varias cosas primero estamos apoyando a las sociedades científicas de hecho tenemos que retomarlo pero hacíamos almuerzos con los presidentes de las sociedades científicas como una manera de tener una visión directa de la situación los congresos son fundamentales los financiamos a través de la agencia existe un concurso anual en algunos casos hemos agregado fondos adicionales ayer iniciamos la resolución para pagar las cuotas societarias con entidades internacionales que tienen muchas de estas sociedades en particular la microbiología es un área clave para el país que no tiene tal vez la visibilidad que debería tener la microbiología es clave para la biotecnología y para la bioeconomía necesitamos más microbiólogos necesitamos ser atractivo esto y realmente me parece que digamos no tenemos digamos una solución de continuidad en esto lo vamos a ir apoyando respecto de las publicaciones científicas hay publicaciones en las cuales le damos un subsidio la revista medicina es una de ellas algunas otras que financia con ICET siempre tratando de mantener el nivel de calidad digamos hoy por hoy es muy costoso producir una revista en papel tratamos de que migren a su formato electrónico que sean bilingües para que el público que no es de habla hispana acceda a esta información pero bueno son actividades que mantenemos con las digamos las restricciones transitorias que existan pero es algo imprescindible para el desarrollo del país dos palabras de que cambió o no con respecto a Tecnópolis y Satélites Tecnópolis se mantiene es un derecho de equidio Tecnópolis es algo irreversible no solo se mantiene sino que se ha extendido ahora es Tecnópolis Federal en su momento la idea era concentrar todo acá que vinieran los estudiantes del país no se quería bastarrear como se decía la marca en esta administración con iniciativa Hernán Lombardi se decidió llegar al resto del país y ha sido una experiencia maravillosa digamos a ver 400, 500 mil personas en Salto en Jujuy Satélites se acaba de lanzar el Saucom 1A ahora estamos viendo ya continuar con el 1B hay algunos algunos proyectos que habían sido formulados tiempo atrás que ya quedaron un tanto obsoletos estamos revisando esos proyectos se continúa con el plan del Tornador que es el lanzador y una cosa importante hay una empresa que no se conoce como INVAP pero se llama VENG que fue creada también por iniciativa de Conrado Barotto como una spin-off de la CONAE que estamos tratando de dar una estructura comercial se va a asociar con una equivalente en Italia para comercializar las imágenes de los satélites porque hemos invertido muchos millones en satélites que toman imagen en la Tierra bueno, hay que capitalizar eso no solo lo va a usar el Estado es algo que tiene valor internacional estamos viendo todo el planeta y necesitamos una estructura comercial que nos permita recuperar esa inversión y eso también es importante porque muestra un perfil distinto del país no solamente un país que hace desarrollos tecnológicos de aporte a la ciencia sino que hace desarrollos que brindan un servicio que beneficia a la agricultura global a la prevención de desastres y demás bueno, eso tiene un valor y no lo vamos a regalar y la última ¿creen en Dios? no ¿en qué creer? no creo en Dios personal digamos a ver me parece como decía Bertrace una cosa es lo súper racional ¿pueden los científicos creer en? hay muchos científicos que creen en Dios digamos y es compatible digamos Juan Maldacena a través del físico más conocido que tenemos o más destacado a nivel internacional es creyente digo, me resulta imposible creer en un Dios personal un señor que haya creado el universo sí rescato valores de las religiones siempre fui aficionado al estudio de la biología de las religiones ¿la biología? la biología de las religiones me acuerdo que una vez escribí en un blog un artículo sobre esto y un americano que había leído eso decía en Estados Unidos alguien que dice biología de religión jamás podía ser parte del gobierno esto muestra que Argentina es un país mucho más abierto que Estados Unidos no, me interesa digamos ver las distintas visiones del mundo de las religiones sí creo lo que decía antes decía Hallein que probablemente el universo sea mucho más complejo de lo que nos podemos imaginar pero no creo en una vida después de la muerte digamos porque la biología mi conocimiento de biología me lo impide ¿no? me gustaría obviamente pero no me imagino como decía Unamuno yo quiero otra vida como esta muchas gracias gracias a ti gracias a ti ¡Gracias!